¡Mis amigos! Se nos vino la Semana Santa, la Fanesca y unos días libres. Muchas personas utilizan este feriado para meditar o reflexionar, pero también hay otras personas que prefieren hacer turismo. Así que en mi segmento Ruta 593 te voy a dar unos puntos muy chéveres donde puedes visitar en familia o con amigos, así que chequealos. Si su destino en este feriado es visitar la carita de Dios y sus alrededores, puede iniciar en la procesión de Jesús del Gran Poder, una de las procesiones religiosas más numerosas e importantes del país. Además, no olvide pasar por las ferias gastronómicas en el Centro Histórico, donde encontrarás mis telas pristíneos, Fanesca, Molo, Helados de Paila, Aplanchados, son solo algunos de los bocadillos que usted podrá degustar en esta feria en Quito. Si su decisión es quedarse cerca, puede visitar los museos que se encuentran en muchas de estas maravillosas iglesias, monasterios y conventos, revelando las historias detrás de su construcción, leyendas y decenas de esculturas y pinturas centenarias. Otro lugar muy cálido, acogedor y aventurero, sobre todo si está con niños, es el Zoológico de Guayabamba, el cual puede disfrutar y observar la diversa variedad de flora y fauna que nuestro zoológico ofrece. Una de las paradas obligatorias es la mitad del mundo, pequeña ciudad atravesada por la línea ecuatorial que ofrece para ti juegos interactivos y muchas artesanías tradicionales. Esta fue una pequeña muestra de todas las actividades que usted puede hacer si decide hacer turismo en este feriado.